mamá mía no me oigo la voz no me la oigo muy buenas amigos amigas del canal hoy toca mega unboxing vamos vamos a empezar por esta de aquí esta bolsita fijaos que tiene buena pinta la parte de frontal y este es de la marca senbono tenemos aquí que tiene en una pantalla tft touch ip67 lo podemos nos podemos duchar con él los podemos mojar luego tenemos aquí notificaciones larga batería tenemos aquí para responder llamadas las traves cambiables los tenemos brújula de presión de ritmo cardíaco está bastante completito en este reloj puesta smartwatch o este smartband de senbono vamos a ver y fijaos hostias que curioso pues es bastante grueso es todo goma lo que sería el cuerpo le voy a quitar esta parte de aquí y tenemos aquí una correa pero correa correa o sea no es correa de goma ni de tela es como correa pues como estas que nos vienen en las carteras en las mochilas pues de ese estilo vale curioso aquí tenemos detrás el lector de ritmo cardíaco sensor de ritmo cardíaco tenemos unas pestañas aquí que va a ser donde se va a cargar y esta parte de aquí tiene pinta de ser pues como un altavocillo o algo tenemos aquí incluso un botón con el que nos manejaremos también y imagino que será táctil vamos a encenderlo mientras vemos que nos viene en la cajita el volumen es potente aquí tenemos el adaptador de carga esto va a ir así porque era bastante fijo queda bastante fijo y no nos baila aunque vaya imantado pero queda bastante sujeto esto lo vamos a conectar al ordenador para cargarlo o también lo podemos conectar a un adaptador de corriente bueno pues tiene buena pinta tiene buena pinta este smartwatch y lo que voy a hacer es intentar probar lo que os digo de del gps que es algo interesante muy interesante ritmo total así que nada me voy a poner con él antes de enseñaros un poco así por encima me pongo con él y os digo qué tal me ha ido vale bueno aquí tenemos el reloj este gps que aspira a ser pues como competir con la ama fit page o incluso el ama fit estratos porque porque te mide también aparte del ritmo cardíaco te mide el oxígeno en sangre voy a enseñar un poquito por encima lo que he estado haciendo esta semana vale para que veáis un poquito pues lo que puede hacer la verdad que es bastante completo eso no hay que negarlo y pues bueno aquí tenemos un poquito todas las actividades que podemos hacer vale desde aquí para entrar directamente en actividades por ejemplo estas de bicicleta vamos a entrar desde aquí vale para el tema del gps tenemos que salir lógicamente fuera sigue me ha tardado bastante en localizar el gps de hecho ahora veremos cómo no ha ido del todo fino y bueno simplemente le damos y ya empezaría a registrar lo que sería la actividad aunque como veis en la señal está de aquí detecta que no está el gps conectado por eso empieza a parpadear vale así que hasta que no se ponga eso fijo no empezaría a contar y a registrar los pasos vale para cancelar simplemente aquí veríamos un poquito el dibujo del gps que nos han hecho un poco los datos de la media calorías y demás y para cancelar le daríamos hacia la izquierda y aquí vale aquí tenemos como dicho otras actividades podemos ver el historial podemos ver aquí en el tema de teléfono pues el calendario tenemos calculadora tenemos alarma vale tenemos varias cositas aquí que bueno también para el tema de escuchar la música esto es de la aplicación para conectarla directamente buscar por el código qr y lo que tenemos aquí es el tema de las canciones como dicho que le podemos meter aquí en la escuchando conectarla por bluetooth a través de esta opción de bluetooth con un dispositivo de digamos de unas auriculares bluetooth vale lo vamos a conectar por ahí y podremos escuchar nuestras canciones y ahora voy a enseñar lo que sería la aplicación que la tengo instalada aquí en el teléfono vale y pues bueno voy a enseñar un poco desde el principio como no sería vale aquí tenemos la pantalla principal un poco las actividades que hemos hecho hoy vale de paso de dormir el ritmo cardíaco y nos vienen unos gráficos lo del oxígeno en sangre y demás y luego tenemos aquí en deportes en el historial lo vamos a ver todo lo que hemos registrado vale esto con el gps aquí nos va a decir por ejemplo los kilómetros que hemos hecho si hemos ido con la actividad que hemos hecho en este caso bici y si hemos ido con el reloj o hemos ido con el smartphone vale en este caso yo he ido con el reloj voy a enseñar esta última actividad que he hecho que ha sido de bicicleta para probar el gps y bueno antes que nada deciros que hay un bug en la aplicación también deciros que está traducida al español o aunque de manera un poquito mala vale porque la traducción es pésima pero bueno por lo menos nos enteramos mejor aquí en opciones tenemos que configurar esto para que nos busque por el google map o por el lejado de map si le damos a google map se nos busque a la aplicación y a la hora de encontrar el gps la actividad que hemos hecho no nos lo va a detectar se va a buscar le vamos a dar aquí y no nos va a saltar el mapa gps y deciros que fijaos aquí ahora mismo es una actividad justamente el recorrido está bien marcado está bien marcado porque ha sido es el recorrido que he hecho digamos en cuanto a las líneas que estáis viendo pero cuando se mete en el mapa gps pues mal mal porque yo por ahí no he ido he ido justamente por aquí abajo o sea que realmente aparte que el mapa como veis pues el mapa chino o lo que sea que tienen ellos y lo que sería el recorrido en cuestión de las líneas las ha hecho bien pero el mapa pues no está bien centrado qué pasa cuando le damos por ejemplo a que nos detecte o que no lo intente por el google maps si elegimos aquí el mapa en este caso google maps veis le damos a de acuerdo y cuando lo vamos a dar a la actividad que nos diga lo que hemos hecho pues fijaos se nos queda en negro y de aquí no pasa vale de aquí no pasa se queda bugueado y pues nada no podemos salir de aquí así que ese es un problema que tiene la aplicación que igual se actualiza y se corrige o igual pues pues no nos actualiza y está así siempre y tenemos que tirar del lado demás pero para nada porque no nos localiza bien en el mapa así que bueno el tema gps que era lo más interesante de esta pulsera pues funciona digamos a medio gas porque ha localizado bien el recorrido que he hecho ha hecho el dibujo bien pero realmente no lo han posicionado en el mapa luego la aplicación es bastante completa aunque como digo pues la traducción en español es un poco mala y luego pues bueno la verdad que pues eso tiene bastantes opciones aquí de informes no se podemos configurar para el tema de los whatsapp y demás para que nos llegue el tema de whatsapp otra cosa que quería enseñar ahora mismo no tengo ningún whatsapp pero cuando te llegan sí que los puedes leer vale te salen aquí y le das a los whatsapp y te llegan otro bus que he visto es que me llega un whatsapp vale lo veo le doy a ver lo veo y al rato me empieza a pintar otra vez a las cinco minutos como que me ha llegado otro whatsapp y el mismo que tenía es como que está todo el rato repitiendo el whatsapp es el mismo whatsapp que tenía que me ha entrado lo repite como siete veces vale este es el medidor del ritmo cardíaco como veis a través del sensor lo va a detectar la batería es una de las cosas que no me ha dado tienda no me ha dado tiempo a probar así que no sabría deciros cuánto tiempo más o menos dura vale lo podéis guiar por la información del fabricante pero claro eso también pues tendríais que que ver que realmente es verdad eso vale aquí tenemos los smart faces o smart watches faces o como smart faces o algo así se llaman a solamente hay cuatro este 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 y este y qué más cositas pues nada más ya enseña un poquito todo y bueno me ha dejado un poco con sabor de boca agridulce me ha gustado un poquito en general pero realmente luego funcional funcional no está al 100% es una pena porque bueno ya os digo que tenía buena pinta vale en la buena pinta así que bueno vamos a pasar al siguiente producto bueno vamos a seguir con este vamos a ver qué tenemos aquí en esta caja alargada y pues ahí está esto es un trípode un trípode pero un trípode fijaos tipo gorila porque fijaos de lo que puede hacer de qué posturas o qué formas puede adoptar es bastante flexible y parece bastante consistente ahí tenéis un poquito el trípode este se llama foto pro ufo y parece bastante sólido aquí tenemos un adaptador para conectar para ponerlo justamente arriba y aquí lo que podemos hacer es poner nuestro móvil vale tenemos esto para que se ajuste al tamaño de pantalla de pulgada que tengamos vale para conectar nuestro móvil incluso aquí también tenemos varias cositas varios accesorios para conectar incluso una cámara deportiva aquí tenemos también una correa y pues bueno tiene buena pinta el trípode este tiene buena pinta este trípode estoy por llevármelo un día por ahí y con el móvil agarrarlo a un árbol a ver si aguanta bien pero tiene buena consistencia en las patas me gusta bueno vamos a seguir con este con esta bolsa con este paquete bolsas paquete de todo un poco tiene vamos a abrirlo rápidamente y vamos a ver qué nos tiene cruz este para ya que si no no nos deja aquí ver las cositas vamos a ver qué es esto pues esto es litio y on hours esto es como una especie de taladro o algo así a ver que tenemos aquí el enchufe de la corriente y tenemos aquí varias varias piezas pues si esto es tiene un montón de grasa aquí no le voy a tocar mucho que luego tengo que abrir más cajas y fijaos porque esto es para pues eso mecánicos o mañitas pues ven aquí varios cabezales de este tipo que esto lo vamos a poder nosotros cambiar yo tengo ahí unos pocos de estos también pero bueno ya nos vienen cuatro incluidos y nada aquí simplemente es para aquí tenemos el nivel de batería vale que nos va a indicar lo que le queda y tiene bastante fuerza por lo menos bastante consistente aquí tenemos una batería que tenemos que ver a ver cómo se carga porque a vale con el cablecito ese perfecto la batería de 1300 miliamperios y en cuanto al sentido le vamos a cambiar justamente aquí aquí a la derecha y hacia el otro lado hacia la izquierda vale pues se ve bastante consistente lo que digo y pues nada una herramienta más que muchas veces para hacer cosas lo que nos falta son herramientas porque si nos ponemos a intentar hacer algo y no tenemos herramientas se nos quita las ganas de trabajar vale bueno vamos a seguir con este estos son unos auriculares de bluedio conocéis la marca bluedio bastante conocida aquí en el canal ya habéis visto bastantes productos de la marca es una marca que a mí me gusta personalmente porque tiene los productos de calidad cuidan bastante el packaging y pues son productos buenos buenos calidad precio vale este modelo es el ufo 2 segunda generación yo tenía el ufo plus unos auriculares de gama alta y bueno vamos a ver que tenemos aquí que especificaciones nos vienen porque en este tengo entendido de que va a trabajar mucho con internet con la nube y vamos a poder ahí subir nuestros canciones y se va a poder conectar a ella tenemos un manual de instrucciones que nos van a decir un poquito pues cómo se sube el volumen los botones de multifunción lo que nos viene en la caja aquí veis un poquito que nos viene en francés y en español vale también tenemos aquí el español podemos contestar llamada ya que no viene el micrófono y demás aquí tenéis lo de la función de la nube nos vamos a descargar un código qr de la aplicación esta de bluedio y nos vamos a poder conectar a esa nube donde estarán ahí un montón de canciones luego veremos a ver qué tal es porque yo esa nunca la he visto tenemos el estuchito fijaos bastante duro vale para guardar nuestros auriculares con un mosquetoncillo por si no lo queremos colgar de la mochila o lo que sea y vamos a abrir la mochilita aquí tenemos los auriculares ahora los veremos y aquí tenemos cablecito de usb a micro usb para cargarlos y de jazz de 3.5 a jazz de 3.5 que es bastante largo y vamos a ver estos auriculares a ver qué tal son aquí tenemos los drivers fijaos aquí tenemos un led en este lateral derecho es bluetooth 5.0 y aquí tenemos la diadema bastante bien acolchadita también esta parte de aquí es de metal justamente esta parte de aquí por lo que tiene un pelín de peso no se hace plasticoso no se hace de aspecto de mala calidad vale por esta parte de metal que le da un poquito más de premium y pues bueno vamos a probarlo aquí tenemos los botones botón de volumen más menos canción derecha canción a la izquierda y voy a colocarme los a ver qué tal vale aquí tenemos en el driver izquierdo el conector ya de 3.5 y aquí en el driver derecho tenemos aquí escondido el puerto de carga y el micrófono pues aquí ya los tengo colocados lo que voy a hacer es conectarlos por bluetooth al móvil y voy a probarlo a ver qué tal se se escucha tiene bueno el buen aislamiento de los graves que tiene como retumbas me hacen hasta cosquillinas las orejas voy a cambiar de canción pelos de punta todavía le puedo dar más volumen mamá mía no me oigo la voz no me la oigo como un pepina mamá mía qué guapo qué guapo tío fuimos se oye me encantan y me encantan tiene un montón de bajos tiene un muy buenos agudos y el sonido súper alto o sea me encanta me encantan yo para mí que me voy a quedar estos de auriculares propios porque qué pasada tío como se oye impresionante impresionante tío bueno vamos a seguir con esta cajita vale vamos a ver qué tenemos por aquí porque aquí nos vienen bastantes cosas son todos productos de nilkin conocí la marca nilkin son tienen bastantes cosas de funda de accesorios para móvil y aquí tenemos pues dos cargadores inalámbricos vale uno de 10 vatios dos de 10 vatios y bueno vamos a dejarlos por aquí aquí tenemos otra cosita aquí tenemos parece ser una luz un altavoz no superman si es un wireless speaker pero que tiene luces fijaos qué curioso 3.600 miliamperios en 5 vatios de potencia y una luz de 0.5 vatios vamos a ver que esto se abre así fijaos qué curioso forma de libro y se agarra así parece que lo que tiene está como un asa aquí que tenemos aquí vienen como dos cajas vamos a abrirlo pero te vamos a sacarlo porque tengo ganas de verlo fijaos está guapo en estos telas esta parte de aquí abajo estela aquí tenemos una una bandejita o una tapita mejor dicho para meterle una tarjeta micro sd con música tenemos un anjax de tres y medio y una un puerto de carga arriba dentro justo de la de la garra este tenemos botones de power de volumen arriba abajo de botón de mode igual cambia en entre radio y bluetooth o entrada auxiliar o algo así y bueno voy a encenderlo ahora lo veremos vamos a ver qué tenemos aquí en la caja un cablecito de carga tenemos un cable otg qué curioso el cable otg lo que hace es que mete como carga inversa podemos meterlo aquí y con los 3600 miliamperes que tiene esto pues hace como de power band y así podemos cargar el teléfono que enchufemos aquí al otg vale me parece guay la idea e incluso también nos viene un cable ya de tres y medio para conectarlo directamente a nuestro teléfono o a nuestro mp3 o lo que sea y aquí tenemos una fundita una fundita para guardarlo y tenemos pues el manual de instrucciones que nos viene aquí como en varios idiomas a ver si nos viene en inglés por lo menos pues no aquí nos ven una tarjetilla de garantía y aquí tenemos pues un pequeño catálogo con otros productos de la marca y bueno vamos a verlo vamos a conectarlo por bluetooth al móvil y vemos qué tal se oye no la tarjetilla de garantía y aquí tenemos que verlo vamos a conectar con otros productos de la marca falta chicha en falta chicha aquí tenéis el tema de la lámpara como girando agarrando de la base de abajo giramos y se enciende cambiamos el brillo y la intensidad dependiendo de el giro que hagamos vale y lo que está haciendo es fijaos cambiar de color así lo que sería dándole la pagamos directamente bueno no tiene mucha potencia igual para una habitación de niños para un camping para un camping yo creo que vendría guay lo pones allí en la tienda campaña a los niños y los flipan con los colorines y la musiquita y ya se han montado las fiestas las dos cosas idóneas para una fiestilla musiquita y luces la verdad que eso guay pero para mí me falta un poco de chicha me falta potencia y aquí tenemos pues dos cargadores de carga inalámbrica vale aquí tenemos son 10 vatios máximo 2 amperios de potencia tenemos aquí dos los dos son máximo 10 amperios tienen la misma carga este es carga rápida y este también son los dos poco más o menos iguales pero con formas diferentes vamos a verlo los dos a la vez y así notamos las diferencias pues bueno este como estáis viendo es más grande este es más pequeñito yo lo que lo voy a hacer es probarlo con el samsung s6 edge que está ya un poquito tiene un montón de tiros ya pegado pero es el único que tengo por aquí con carga inalámbrica así que lo voy a probar y a ver qué tal funciona bueno chicos pues estado probando este cargador inalámbrico y el otro vale son los dos de la misma potencia 10 vatios y los dos aceptan quichar 3.0 o sea lo he probado con un adaptador a la corriente de quichar 3.0 y lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí el samsung s6 edge que sí que tiene carga inalámbrica y como veis ahora mismo tiene un led aquí justo abajo veis y cuando está funcionando se enciende en azul como veis aquí he colocado el samsung y ya aparece cargando vale si nos fijamos ahí en el icono está cargando si lo quitamos vale se va a quitar de carga y si lo ponemos pues ahí está veis además pone aquí abajo justo que va a tardar bueno que está cargando de forma inalámbrica vale y que va a tardar aproximadamente 30 minutos en cargar completamente decirlo que está bastante bien que bastante cómodo que han mejorado mucho la rapidez de la carga de estos adaptadores o estos cargadores inalámbricos porque antes eran súper lentos y ahora lo están adaptando ya a la tecnología cual con quichar que va súper rápido cargando por lo que en este caso el samsung s6 edge me ha tardado como una hora y media en cargar vale lógicamente es más lento que con un adaptador directamente al puerto micro usb pero deciros eso que han mejorado bastante ya estos cargadores inalámbricos y pues bueno ya van mereciendo más la pena de tener uno por casa y vamos ya con el último paquete este más grande que me ha llegado también por dhl bueno pues vamos a ver qué tenemos por aquí me vienen aquí dos cositas uno y dos nos vienen dos cajitas vale como estáis viendo aquí y esto que es pues ya lo digo yo es un sistema de vigilancia de cámaras de seguridad creo que vienen unas cuatro o así unas 4 o 5 cámaras de seguridad nos viene aquí una centralita donde vamos a conectar aquí todas las cámaras justamente aquí tenemos hasta cuatro puertos para conectarlas tenemos aquí una entrada dos entradas usb una entrada ethernet para conectar la internet entradas de audio también una entrada hdmi o salida hdmi perdón salida vga y tenemos aquí conexiones rs rs 485 y la de alimentación y bueno aquí fijaos nos viene hasta un ratón nos viene hasta un ratón nos viene aquí el cable de alimentación los conexiones estas raras un mando de control remoto y la pegatina para ponerla en nuestro local para que se sepa que tiene un sistema de vigilancia puesto esto se lo monta mi primo que tiene una nave con un montón de cosas y bien fijaos lo que nos viene aquí camaritas por un lado camaritas vamos a verla tienen bastante buena pinta de calidad sabes se ve con buena calidad es de metal todo vale con su cablecito con su y esto que viene aquí esto que es que viene una bolsa muy cerrada pues un montón de rollo pero un montón de rollo de cable para tirarlo pues por toda la nave o por todo por todo la local o la casa o donde lo queramos poner este sistema vale irán dos a la a la base está a la centralita y estas dos pues irán justamente a este de aquí vale fijaos ya tengo puesta una cámara así que curioso el invento y esto lo que voy a hacer es que se lo voy a instalar a mi primo lo tengo ya claro se lo voy a instalar a mi primo que tiene allí una nave y le va a venir súper bien estas cámaras así que cuando se lo monte eso sí no sé ni cuándo lo voy a hacer pues os lo enseñaré vale bueno chicos pues espero que haya gustado este mega unboxing un montón y a mí también que me ayude guapa espero que haya gustado y dejarme un buen like suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo saludo hasta luego